Ok, ¿Listo? ¿Listo el bífero? Bueno. Vámonos. Cinco. Viene. ¡Freeze! ¡Freeze! Yo llevo 32 años en el colegio y antes de que yo empezara haciendo musicales se hacían way back, ¿no? La magia de ver cómo arrancamos desde cero, desde una idea y cómo al final logramos llevar al escenario y al público lo que queríamos transmitir. Es como la magia del teatro musical y que me encanta a mí. Los musicales del Bolívar son adaptados a lo que nosotros podemos hacer. No tratamos de copiar igualito a como se hace en Broadway, no. Hacemos nuestra adaptación con lo que tenemos, con lo que nos gusta y sale rico porque esto es un musical de colegio. Estos son los musicales del Colegio Bolívar y así los queremos y así los amamos y así los hacemos. Normalmente trabajamos desde agosto hasta marzo. Ensayos a la semana dos veces, los sábados casi todo el día. Es muy chévere ver cómo podemos ir acortando el tiempo, haciendo las secuencias y irlas avanzando, irlas puliendo y al final lograr tener un producto bonito para regalarle a los papás. Eso está hecho por niños. Realmente son ellos. Nadie más que ellos. Tres adultos y 80 niños. Ellos hacen el 90% del trabajo y nosotros hacemos el 10%. Ellos hacen todo. Es lo más rico. Me encanta ver que cada una como que empieza a entender que esto hay que hacerlo en serio y como cada una se esfuerza por hacerlo de la mejor manera. Dani fue uno que había que hacer. Era uno de esos musicales clásicos que el colegio tenía que hacer.